El gobernador electo inauguró la semana de la investigación y acción sobre desastres, durante la que destacó la importancia de lograr mayor vinculación entre la investigación académica, el debate y la toma de decisiones. Ante autoridades de la UHA y la CEPAL dijo que la retroalimentación e intercambio de conocimientos son útiles para nuestro estado, debido a que por su ubicación hidrografía es susceptible a desastres. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre. Conocedor de la importancia que el tema del medio ambiente tiene para las políticas públicas, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que la prevención de las inundaciones sigue siendo la principal prioridad para la administración que encabezará a partir del 1 de enero de 2013. Al inaugurar la semana de la investigación y acción sobre desastres, organizada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UHA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Red Académica sobre Desastres en Tabasco, el FOMICSTAV y el XITED, el mandatario destacó la importancia de lograr una mayor vinculación entre la investigación académica y el debate sobre los asuntos públicos y la toma de decisiones. En presencia de José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la máxima Casa de Estudios del Estado, Arturo Núñez hizo votos porque ese evento permita a la UHA y a la CEPAL seguir vinculándose con temas de la más alta prioridad para el quehacer gubernamental, como es la prevención de desastres. Esa interacción, retroalimentación e intercambio de conocimientos y experiencias son útiles para el Estado, sobre todo porque por su ubicación geográfica como por su hidrografía Tabasco es susceptible a la presencia de fenómenos naturales de diversa intensidad, como huracanes, depresiones y tormentas tropicales, así como a inundaciones, aseguró. Tras una breve explicación sobre el progreso de los esfuerzos que se han efectuado a nivel mundial para hacer que el medio ambiente forme parte importante de las políticas públicas de todas las naciones, reconoció que aunque el terremoto de la Ciudad de México en 1985 rebasó por mucho la capacidad institucional del gobierno, a la fecha se ha avanzado mucho. Durante el acto inaugural celebrado en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la UHAD, indicó que la finalidad del evento es fomentar y promover la discusión, reflexión y difusión de los avances de investigación en prevención de desastres, como parte del proceso de formación de profesionales y la transferencia de experiencias científicas, tecnológicas y sociales. No cabe duda que los desastres naturales causan más muertes que los propios conflictos bélicos. Durante las últimas décadas América ha sido uno de los continentes más afectados al respecto y desafortunadamente la cultura de la prevención aún no está comprendida y mucho menos arraigada, reconoció. Se ha optado por reaccionar cuando ocurren los desastres, atendiendo las emergencias y necesidades de reconstrucción, en lugar de realizar inversiones previas que eviten y disminuyan riesgos. Manifestó tras destacar la necesidad de contar con profesionales calificados para asumir la evaluación de impactos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, resaltó la importancia de que las instituciones gubernamentales continúen con los procesos de planificación urbana, reordenamiento territorial y monitoreo de fenómenos de toda índole, toda vez que solamente de esa manera se contará con fuertes políticas integrales de protección civil, tendientes a prevenir y no lamentar. A su vez, Mirjam Urzúa Venegas, consultora punto focal subregional de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estableció que de un lustro a la fecha, ese organismo se encuentra efectuando evaluaciones en nuestra entidad, debido a los eventos extremos que ha registrado, sobre todo el de 2007, cuando el territorio tabasqueño prácticamente se cubrió de agua y tuvo pérdidas económicas en todos los sectores del desarrollo por miles de millones de pesos. No solo hemos estado haciendo una evaluación económica, sino multisectorial, lo cual nos permite señalar con nitidez a las autoridades el porcentaje del Producto Interno Bruto que se pierde y cómo afecta eso a la economía del Estado, aseveró al mencionar que la cultura de la prevención es una prioridad. Cabe mencionar que durante esta Semana de Investigación y Acción sobre Desastres se llevarán a cabo el segundo curso Taller Metodología de Evaluación de Daños, Pérdidas y Necesidades Post-Desastre y el tercer Coloquio Mesoamericano de Investigación en D. Dichos eventos reúnen aquí a investigadores de diversas instituciones nacionales e internacionales, así como a funcionarios de dependencias gubernamentales encargadas de las áreas de protección civil, a fin de encontrar soluciones a la problemática de las inundaciones en Tabasco, donde se encuentran ríos como el Grijalba y el Usumacinta, este último el más caudaloso de México. La finalidad es contribuir a fortalecer una cultura de prevención y atención de riesgos, parte de lo cual son las licenciaturas en atención prehospitalaria y desastres, y del agua, así como el posgrado interdisciplinario de riesgos y prevención de desastres, en los que ya se ocupa la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Al acto inaugural también asistieron Magdalena Pulido, Coordinadora de Manejo de Riesgos y Desastres del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Tabasco, Dora María Frías, Coordinadora de la Red Académica sobre Desastres, Miguel Ángel Díaz, Director del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Eberto Priego, Profesor Investigador y Personal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. ¡Gracias!